Cristo vive El día que te clamé me respondiste Señor Me fortaleciste conmigo Te alabaré, te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses me cantaré Te alabaré, te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses me cantaré El día que te clamé me respondiste Señor Me fortaleciste conmigo en mi alma El día que te clamé me respondiste Señor Me fortaleciste conmigo El día que te clamé El día que te clamé me respondiste Señor Me fortaleciste conmigo en mi alma El día que te clamé me respondiste Señor Me fortaleciste conmigo Te alabaré, te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses te cantaré Te alabaré, te alabaré con toda mi corazón Delante de los dioses te cantaré El día que te clamé me respondiste Señor Me fortaleciste conmigo, rey El día que te clamé me respondiste Señor Me fortaleciste conmigo, rey El día que te clamé me respondiste Señor Me fortaleciste conmigo, rey El día que te clamé me respondiste Señor Me fortaleciste conmigo, rey Te alabaré, te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses te cantaré Te alabaré, te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses te cantaré Te alabaré, te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses te cantaré Y una cosa sé que habiendo sido ciego Ahora yo veo la luz de mi Señor Una cosa sé que habiendo sido ciego Ahora yo veo la luz de mi Señor Ahora yo veo la luz de mi Señor La luz gloriosa que me dio Jesús Cuando por la fe yo vi al Salvador La luz gloriosa que me dio Jesús Cuando por la fe yo vi al Salvador Y lo pareció que me dio Jesús Una cosa sé que habiendo sido ciego Ahora yo veo la luz de mi Señor La luz gloriosa que me dio Jesús Cuando por la fe yo vi al Salvador La luz gloriosa que me dio Jesús Cuando por la fe yo vi al Salvador Y lo pariseo que me dio Jesús Y lo pariseo que decía que Jesús Él siempre es pecador Y el hombre es pecador Y lo pariseo que decía que Jesús Él siempre es pecador Él siempre es pecador Si es pecador yo no lo sé, lo único que sé es que él me salvó. Si es pecador yo no lo sé, lo único que sé es que... Y los fariseos, y los fariseos decían sin cesar, este hombre es pecador, este hombre es pecador. Y los fariseos decían sin cesar, este hombre es pecador, este hombre es pecador. Si es pecador yo no lo sé, lo único que sé es que Él me salvó. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe, yo andaba por un camino angustiado y sin fe, me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré, y sabes como se llama Jesús de Nazaret, y sabes como se llama Jesús de Nazaret. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe, me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré, y sabes como se llama Jesús de Nazaret, y sabes como se llama Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret, es Jesús de Nazaret, el amigo que yo encontré. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe, yo andaba por un camino angustiado y sin fe, me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré, y sabes como se llama Jesús de Nazaret. Y sabes como se llama Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret, es Jesús de Nazaret, es Jesús de Nazaret, el amigo que yo encontré. Yo andaba por un camino angustiado y sin fe, yo andaba por un camino angustiado y sin fe, me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré, y sabes como se llama Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret, es Jesús de Nazaret, el amigo que yo encontré, y sabes como se llama Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret, es Jesús de Nazaret, es Jesús de Nazaret, el amigo que yo encontré. Es Jesús de Nazaret, es Jesús de Nazaret, es Jesús de Nazaret, es Jesús de Nazaret, el amigo que yo encontré. Es Jesús de Nazaret, es Jesús de Nazaret. Y ahora vamos a dejar por este lugar a nuestro amado Pastor Samuel, para que continúe con el mensaje de la palabra del Señor. Dios le bendiga a todos.